2019, 2021 y 2022, ganadora de Mix Club Award 2018 como Mejor Radio Centro y Sudamérica por elección de los oyentes. Argentores 2018, reconocimiento del Consejo Profesional de Radio, Premio Ether 2008 y 2014 por creatividad de radios en Internet. Y Mejor Radio en Internet, y distinguida como el primer medio nativo digital por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarada de interés cultural y social. Esto, y gracias a vos, Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 7 de la tarde. De la tierra del buen vino, nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. 91 años de historia. Conocé el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia. Nos une a la ciudad. La Hora de la Nada. Con la conducción y producción general de Liliana Atemian. Miércoles, 18 horas. Para nuestros festejos, siempre pensamos en Las Manolas. Las Manolas, catering express, perniles, carnes y más. Todo cocinado al horno de leña. Nosotros te lo llevamos a tu casa. Las Manolas. La mejor opción para una juntada, una reunión o un evento especial. Las Manolas.com.ar En Instagram, arroba las.manolas Aia, pizza party y catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos. Sociales, corporativos, pizza party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11 38 63 83 79. Y seguinos por Instagram, catering k-a. En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años. Y lo festejamos con obras históricas como Los Pasos Bajo Nivel de San Martín, Calzada y Longchamps. El Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos. El primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad. Y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario, seguimos trabajando por el verán que soñamos y que nos merecemos. Todos somos Brown. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina. Si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras tres radios o a nuestro portal digital. Te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica. El grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28. Y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Aprende inglés en el CUI y amplía tus oportunidades. Cursos presenciales y por Zoom. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y Diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 5353-3000. Presta atención, porque en Radio Sónica cada segundo vale. No te pierdas nada. Seguinos en Twitch como Radio Sónica. Radio Sónica te ayuda a evolucionar. Te informa. Te entretiene. Todo por el mismo precio. Bueno, muy bien, aquí estamos. Estamos con mis amigos de amanecer. ¿Qué apuntamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan los suyos? Sin entrar en detalle. ¿Cómo andan? Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, ya nos entendemos. Somos muy amigos con Tom y Tom y Tom. ¿Cómo andan ustedes? Preséntense primero. Tomás. Tomás. Muy bien. Matías. Muy bien. Bueno, mi nombre es Luciano. Muy bien. Tomás, Matías y Luciano. ¿Cómo? ¿Ustedes más nuevitos? Tom y ya un compañero experimentado. ¿Alguno de ustedes va a rugby? ¿No vas a ir a rugby, Tom y no? Sí, empecé. Parece que mañana, ¿eh? Mañana, mañana. Pero ya está escrachadísimo porque ya viene con DNI y todo. Ya vamos a ser jugadores del equipo y todo. Vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a ver las pilas. ¿Y cómo lo ves a eso? Contame. ¿Estás contento? Está bueno. Está bueno. Es como para distraerte también, ¿no? Sí, sí. Para hacer actividad está buenísimo. Claro, vos estás en casa 1. O sea, después te vas a casa 2 porque quedan Nogués cerca de casa 2. Muy bien. Exacto. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás llevándola? No, la verdad que bien. ¿Sí? ¿De 10? ¿Contento? Contento, muy contento. ¿Fuiste jefe de casa alguna vez, vos no? Sí, sí. Ahora estoy actualmente como jefe de casa. ¿Ahora sos jefe de casa? ¡Ah, güey! ¿Y qué onda eso? Porque dice que, bueno, cuando te ponen jefe de casa como tenés una responsabilidad. Tenés bastante responsabilidad, sí. ¿Y cómo la vas llevando? ¿Bien? No, lo voy llevando bien, sí. ¿Sí? A ver, vamos a preguntarle a tu compañero. ¿Cómo lo ves a como jefe de casa? No, a mi compañero le está mandando toda la onda, toda la... ¡Bien! Sí, le pone garra, le pone garra. ¿Y vos cómo andás? Porque vos hace poco que estás. Y yo hace 43 días. Claro. ¿Y qué onda? Y no, vamos, vamos, vamos para adelante. ¿Valorás tu sobriedad? ¿Valorás verte bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ya pienso diferente ya. Ahora, contémosle a la gente que están en el amanecer. Sí. Tampoco es una cosa... Es maravilloso. Porque, digo, tenemos 300 millones de... Ahora se vienen las altas el día 6. Sí. Se vienen grupos musicales. Estos van al teatro, al cine, a la radio. ¿Ellos fueron el sábado al teatro? ¿Algunos fueron al teatro? ¿Ya fueron a ver Convivencia ustedes? Sí, fuimos. Ah, fuiste, muy bien. ¿Y vos cómo andás que sos nuevito? Bueno, bien. ¡Este es chileno! ¡Este es chileno! Chile. ¡Cámonos, lo conozco! Sí. Se fue de shopping. ¡Chopping! Ya vieron la radio. Agarrate con este y ya vieron la radio. Aprovechando ahí. ¿Cómo lo ves esto de esta decisión? ¿Estás en Chile? ¿Estás lejos de, digamos, de la familia? Pero estás ahora recuperándote, que es lo importante, ¿no? Llevándola. Llevándola. Bueno, mi familia se fue a Mendoza, así que... No, son chileno. O sea, son chileno, pero viviste... Vos naciste en Mendoza. En Mendoza. Se fue a vivir a Chile y tu hermano es chileno. Claro. Claro. Y bueno, ¿y cómo la vas llevando? Bien. Bien. Yo vi el día que llegaste, digo, a Marino Masta. ¿Cómo la... Te estás metiendo dentro de lo que es la estructura de la casa? Bien, bien. Llevándola. Los compañeros ven muy acogedores. La casa en sí también. Buena onda. El jefe de casa le pone... Bien, Tommy. ¿Qué onda cuando hay uno nuevo? ¿Cómo es? Contá bien. Y cuando viene un recién llegado, la idea es recibirlo bien, ¿no? Sí. Como nos recibieron a nosotros el primer día, ¿viste? O sea, vos sabés perfectamente qué pasa por su cabeza. Exactamente. Y qué necesita, ¿no? Sí, necesita comprensión. Amor, abrazos. Abrazos, ¿viste? Recibir bien a la familia. Así que... Bien. Bien, bien. Bien, bien. Y bueno, y la va... A ver, vos sabés que dentro de un tratamiento pasan un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Sí. A veces llegan... Eso se lo explicarás vos después. O se lo explicarán ahí. Que de golpe hay un momento donde empiezas a extrañar mucho, de golpe en la afuera se te empieza a hacer... Y es ahí donde uno tiene que empezar a ponerse la pila. Y va pasando, va pasando el primer día. Claro. Dando cuenta de un montón de cosas, analizando, analizándose a uno mismo. Claro. Y darte cuenta que no eras el único. Sí. Eso es lo que más... Sí. Hay mucha complicidad. O sea, todos de alguna manera pasamos por algo parecido, con un fondo, y ahora estamos como saliendo a flote. Y en tu caso, ¿cómo la estás llevando? Te veo con ganas de hablar. Sí, no, quería contar que fue una sorpresa para él estar acá. Sí. Ah, sí. Vino a acompañarnos, pero no sabía que iba a estar hablando y... Ah, muy bien, muy bien. Sí, está contento. Esto hay que disfrutar. Acá sale el artista, después viene como Luchito, que el Luchito está con vos. O Juampi, que viene con la guitarra, canta, ¿no? Bueno, ya forman parte del staff. Luchito me está enseñando también ahí un par de instrumentos. Ah, buenísimo. Así venís a tocar con Luchito acá. Sí se puede. Bueno, esto se ve por internet, o sea que se puede ver también en Mendoza, se puede ver en Chile, en todos lados. Sí, después queda esto, va la familia. Ah, sí. Ahora, tu familia lo va a ver, podés mandar saludos a tu familia. Bueno, aprovechemos para mandar saludos, dale. Mandar saludos, vamos. Saludos a mi mamá, a mi papá. Muy bien. A la familia en general, viste, que están apoyándonos atrás de nosotros. Perfecto. Y que vamos a hacer las cosas bien. ¿Ves? Vamos a poner unas pilas. Si no le digo a Tommy, que te explique bien cómo es. Que Tommy hace todo bien. ¿Vos, Tommy, querés saludar a alguien? Sí, saludo a mi familia. Bueno, a toda la comunidad. A todos. A todos. ¿Y vos querés saludar? Saludo a mis hijos, a mis viejos también, a la madre de mis hijos. Muy bien, muy bien. Le estamos mandando toda la fuerza. Me encanta. ¿Y cómo se preparan para las altas, el 6? Uy, pero están todos nerviosos. ¿Sí? Hay muchos chicos que se van de alta. Falta poco. Claro, claro. Vamos a invitar. Bueno, una alta. Este, así que, bueno, bueno, está bueno ver cómo los compañeros. Porque si vos vas a participar de una alta, te das cuenta que después te va a tocar a vos. Existe la salta. Exactamente. Exactamente, hay que acompañar. ¿Quiere ir a rugby? Está bueno, podemos hablar entonces acá, ya con Tommy, con todo está, Leonel, que es el que va a ser encargado de todos. Así que bueno. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias. Y nos estamos viendo. A ustedes los veo el jueves. Y felicitaciones. Y felicitaciones. Por más, dale. ¿Eh? ¿Te puedo pedir un pedido? Sí, sí. Para mí, Juliel, que seguramente va a ver esto también. Juliel, que me debe estar extrañando. Bueno. Así que nada, poniéndole ganas para estar cerquita. Y que vas a hacer las cosas bien. Exactamente. Porque Juliel se merece que vos estés bien. Juliel. Juliel, Juliel. Muy bien. Gracias, chicos, como siempre. Gracias. Dale. Nos vemos. Vamos, con música ya venimos. Dale, vamos. Dale. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.